Amado Dios, mi eterno amigo y compañía constante, en este momento de descanso, te agradezco por permitirme vivir otro día bajo tu amoroso amparo, en la quietud de la noche y bajo el cobijo de tu gracia, no podría cerrar este día de ninguna otra manera que no sea expresándome gratitud por todas las maravillas que tú continúas derramando en mi vida. Amado Dios, querido Dios, encomiendo a tus manos esta noche que comienza, te ruego llena de fe y esperanza que en las horas de descanso seas luz en mi camino, en mi hogar y en mi familia. Acompáñanos en cada sueño y permítenos despertar en la mañana con renovadas fuerzas, listos para enfrentar un nuevo día de bendiciones, salud y paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios amoroso y misericordioso, en esta serena noche me postro ante ti con un corazón humilde y agradecido, contemplo la vastedad de tu creación con los destellos de las estrellas, el cielo y reconozco la grandeza de tu obra y en esta hora de silencio y reflexión te doy gracias por el don de la vida, por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de este día, por cada sonrisa, por cada desafío superado, por el amor de mis seres queridos y por tu constante compañía. Te rindo un homenaje Señor, hoy como en todas las noches te pido que cuides de mí y de mi familia, protege nuestros sueños y nuestro descanso, llena nuestros hogares de paz y armonía y aparta cualquier ansiedad o temor que pueda perturbar nuestra tranquilidad. En tus manos pongo mis preocupaciones y cargas, sabiendo que tú eres el faro que guía mi camino, te suplico por la salud de los que amo y por todos aquellos que necesitan tu ayuda, que tu gracia descienda sobre los enfermos y los necesitados. Padre Celestial, sé que cometemos errores y a menudo nos alejamos de tu voluntad, te pido perdón por nuestras faltas y te ruego que nos fortalezcas para ser mejores, para amar más profundamente y para servir a los demás con un corazón generoso. En esta noche confío en tu infinita sabiduría y en tu inmenso amor, sé que tus planes son perfectos y que en tu tiempo todo se cumplirá de la mejor manera. Gracias por escuchar mis súplicas y por estar siempre a mi lado. Amén. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos y que tengas una bendecida noche. Gracias. Gracias. Gracias.